Hemos tenido dos meses de pretemporada y ahora bromeo siempre diciendo que tenemos Semana Champions, tenemos jornada intersemanal y bueno, sí, contra el tenis hemos jugado durante la pretemporada varias veces, nos conocemos bastante, sabemos cada uno cuáles son nuestros fuertes y cuáles son nuestros débiles, siempre son partidos muy igualados, pues como este, y bueno, finalmente los detalles decantará el partido hacia un lugar o hacia otro. Hay que estar muy fino durante todo el partido, muy concentraditos, muy metiditos y después, bueno, pues que caiga para el lado que sea. Jorra, se dan muchos cambios, pero tenis, ¿ha tenido tantos cambios en la alineación? Sí, tenis también ha tenido muchos cambios, se ha reforzado muy bien, con jugadores muy top, le han llegado tarde, igual que a nosotros, por lo tanto estamos en similes circunstancias, si bien es cierto que hoy han empezado ganando, le han ganado al Polo, que es uno de los aspirantes al título, por lo tanto han empezado fuerte, vendrán con la confianza muy alta y bueno, aquí estaremos nosotros para, bueno, con trabajo y con juego colectivo, intentar bajarle esos humos que me imagino que lo tendrán ahora mismo por las nubes.